Hola, buenos días, estoy aquí, estoy yo, en el PP, con mi traje templario, y os voy a enseñar como hacer una casita de perros, que es como la que tenemos aquí. Es muy simple, solamente hace falta escaleras y un poco de madera. Bien, voy a intentar hacer de piedad. Se pone un cuadrado, escaleras rodadas, y después con la cobblestone slab se hace el tejado y se mete el perro. Si queremos le ponemos un cartelito para poner el nombre. Y ya está, simplemente es eso. Se puede hacer del material que tú quieras, como por ejemplo, ladrillos de las casas. Si se puede. Así. Por si tienes un perro y no quieres que se escape, o sea, lo metes ahí, por ejemplo. Y también aún se puede poner en, ya, en Stoney Brinks, como por ejemplo, eh, como lo voy a hacer ahora. Queda un poco peor, pero bueno. Y esto es todo por hoy. Y le doy la gracia a Gonzalo, que está grabando por mí. Terminó.